Buenos días caballeros, mi nombre es Íñigo Montoya... ...y soy el encargado de la seguridad personal de Francisco de los Cobos. Así comienza el juego de rol La Conjura 16... ...una idea de la Asociación Cero Culture para visitar Úbeda... ...la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco... ...los participantes tienen que desmontar un complot... ...para asesinar al uvetense Francisco de los Cobos... ...secretario personal de Carlos V. En ciertos aspectos se puede acercar al cluedo y a un juego de mesa... ...lo que pasa que en este caso el protagonista, el que se mueve... ...el que busca las pistas lo hace físicamente... ...y en un gran tablero de juego que es el casco histórico de la ciudad de Úbeda. Mientras siguen el mapa a su encuentro salen personajes... ...que les ofrecen pistas y ponen a prueba su ingenio. Pues si queréis la prueba de fe tendréis que recitarme... ...el padre nuestro pero en latín, así que buscad. Duelos con espadas o encerronas que conducen a la detención de los investigadores... ...son algunos de los obstáculos que deben superar en apenas dos horas... ...para resolver el misterio y profundizar en la visita a la ciudad. Aunque se está empezando a hacer cada vez más juegos de real game... ...que son de rol en vivo y tal... ...este concretamente se centra en el patrimonio de Úbeda... ...y creo que eso es algo muy interesante y muy original. He descubierto cosas y cualidades de la ciudad... ...que sin gracia a este juego, pues no sabía que existían. Esta nueva forma de mostrar Úbeda a los turistas se repetirá periódicamente... ...introduciendo en la trama nuevas historias asociadas a personajes reales... ...que en el siglo XVI recorrieron estos lugares.